Saliendo del museo recorrimos el sector principal del comercio, la calle Santander. Aquí encontramos toda clase de artículos, comida, ropa, zapatos, artesanía, entre otras cosas. Y como dice el dicho, la variedad hace la diferencia. También descubrimos cosas curiosas, como la especialidad de Betty, la elaboración de tatuajes. ¿Cuánto tiempo te tardabas al principio en hacer? Aproximadamente, es que primero lo pintaba con un marcado. Entonces ya cuando lo practica, ya este vas a ver que rápido. ¡Rápido! 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 No sé qué se me dice. Estamos en la calle principal del comercio, la calle Santander. Aquí usted encuentra desde zapatos, ropa, comida, artesanía, todo lo que se pueda imaginar. En algunos lugares hasta tuvimos la oportunidad de ver cómo trabajan los productos, como en el caso de este artesano. Cuéntenos un poquito acerca de la técnica que usa y desde cuándo la practica. Bueno, pues la verdad la técnica lo he experimentado así de estar pintando, utilizando los colores. Y de estar pintando, llevo como 12 años de estar pintando lo que es la pintura. No tuve ni una escuela de quien me enseñó, nada de eso. Soy en alfabeto, no sé leer, pero no mucho. Y la pintura lo aprendí porque tenía unos amigos que sus papás eran pintores. Y ellos aprendiendo a pintar y yo aprendí con ellos también pintando. El sueño que tengo pues la verdad es llegar a... a la meta de ser un buen pintor y dar un buen ejemplo a mis hijos y a los demás niños que vienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!